Y en Michoacán el desabasto de gasolina afectó el regreso a clases y también a las oficinas, cheque. El persistente desabasto de gasolina en Michoacán, desde hace más de dos semanas, complicó el regreso a clases. También causó problemas en el regreso al trabajo a cientos de michoacanos este lunes 7 de enero, como el caso de la señora Laura Mier. No es compra de pánico, joven, no tienen en qué moverse hoy. Y si no tienen hoy, igual va a ser mañana, porque esto es una incertidumbre, no sabemos cuándo se va a corregir esto. Se han retirado los trabajos y no se tiene que tomar nada más un transporte. Los retaros en el trabajo y en las escuelas fueron frecuentes, pero de alguna manera tolerados por la difícil situación del traslado. Más bien afectó para llevar a mi hija a la escuela. En cuanto a tiempos y por donde tengo que pasar, ahora sí que es el tráfico. Algunas pipas llegaron la noche del domingo a diversas estaciones en la capital michoacana. Desde temprana hora han registrado largas filas y una espera por más de dos horas. Elementos de la policía Michoacán resguardan el orden en las estaciones de servicio donde hay combustible. Ya casi dos horas, una hora con 40 minutos más o menos. Sí, pues todavía falta que unos 20 o 30 más. Yo vi en Villas, me tocó formarme dos horas y ellos pusieron un policía desde un principio. O decían que se formaran detrás de cada coche. Ahorita ya tengo casi dos horas. Llegó una nada más. ¿Una pipa y cuánto les abastecieron? 20 mil litros. Fueron tres horas y media la que se terminó de acabar la gasolina. Y ahorita nos llegó pipa a las nueve de la mañana de la Premium y ahorita es la que está abasteciendo. Hasta este lunes no se reportan disturbios. Tratamos de ser lo humanamente posible, de tener libres las vialidades, ya que hace rato era un caos. Había carros atravesados en todo el aislamiento. Se estaban metiendo carros por todos lados. La sociedad civil fue quien se organizó para llevar un orden, por lo cual enumeraron los carros y motocicletas para ir pasando a la estación que estuvo acordonada. Algunos autos llegaron con combustible, mientras que otros fueron empujados para llegar después de horas de espera. Para Imagen, Miguel García Tinoco. Gracias. Gracias.